Tengo mi camino Y los lugares aprendidos Y el sentido que a mi vida da mi voz Tengo los amigos y momentos compartidos Las miradas donde el tiempo no pasó Es la vida que me alcanza Que me sobra y que me falta Que me quita y da un poquito más Lo que escondo son las cosas que no puedo explicar Estas cosas que tan solo yo comprendo Es la vida que me alcanza Que me sobra y que me falta Que me quita y da un poquito más Lo que escondo son las cosas que no puedo explicar Estas cosas que tan solo yo comprendo Tengo la simpleza, la intimidad Lo que escondo son las cosas que no puedo explicar Estas cosas que tan solo yo comprendo Es la vida que me alcanza Que me sobra y que me falta Que me quita y da un poquito más Lo que escondo son las cosas que no puedo explicar Esas cosas que tan solo yo comprendo Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Que me sobra y que me falta Que me quita y da un poquito más Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Que me quita y da un poquito más Lo que escondo son las cosas que no puedo explicar Esas cosas que tan solo yo comprendo Esas cosas que tan solo yo comprendo Gracias por ver el video.